y cuando traigan su disco aquí les explica bien si les quiere meter la quiere comprar nuevas así que que lo que dice que provocaba esto pandeados no sé se va a reparar ahorita pero no es un por ciento recomendable darles una por el agua si sigue haciendo lo mismo comprar lo nuevo es mejor comprar el par verdad o el par para que funcione con ganas igual como quita le va a echar mano para ver qué onda si hace lo mismo si ya no hace lo mismo saco ganas mientras pero aguante unos seis años y cambiarla más recomendable es el procedimiento checa cómo está aquí está todo raspado lo van a rectificar a ver a ver cuánto dura la rectificación porque nueva la tengo que comprar nueva que lógicamente no me va cruzada ahí está ahí vemos a ver cómo queda ya escucharon ya escucharon aquí al compa aquí te dice con lujo detalle qué es lo que tiene tu camioneta si realmente le quieres meter o no le quiere meter ese detalle por lo pronto si aguanta aguanto unos seis meses un año a lo mucho y posteriormente hay que comprar las monedas de preferencia aquí de rectificación para que te ahorras unos centavitos ya que nueva valen hasta unos mil pesos dos mil hasta cinco mil pesos como aquí ya le pusieron el la de ésta ya se ve la excelencia checa ya analizaron ya se ve lista quedó lisita quedó con todo la parte de atrás son balanzas de tambor son detalle aquí aquí vemos tambor aquí vemos creo que le van a hacer cambio cambio de aceite de la camioneta a la cara haciendo río que aquí también te enderezan los rines te queda con algo te lo endereza y ahí va quedando ahí va quedando y y